Largaron el clásico Nuestra Señora de Luján, rápidamente asume el comando por el lado exterior a pista el número 4, corre con ventaja sobre el número 2, descuenta ya los últimos 100 metros, viene corriendo fácil el número 4 Block Bowl con la monta de Agustín Rodríguez, con ventaja sobre el número 2 y cruzaron el disco.